hola amigos cómo están bienvenidos a una nueva edición de su programa talentos de mi pueblo programa que se transmite para la blockchain de high en su comunidad de espablog en la mañana de hoy estamos muy contentos y felices ya que estamos recibiendo acá en nuestros estudios la grata visita de un talentoso escritor y poeta local ya él estará conversando con nosotros y recordando además que el día de ayer se celebró el día mundial de la poesía así que le calza como anillo en el dedo esta entrevista verdad pero antes de comenzar la misma quiero aprovechar la oportunidad para saludar al amigo alcides rebolledo su esposa ver que por este bonito presente que nos acaba de otorgar en un evento que se celebró allá en su casa con este vamos a decirlo así conjunto de instrumentos del folclore de venezuela el arpa al 4 las maracas de verdad que estamos muy agradecidos por este detalle que nos entregó el amigo alcides rebolledo alcides y su parranda sin más preámbulo entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido invitado el amigo argenis bienvenido poeta como está bien bien aquí luchando con algunos problemas de salud pero siempre adelante como dice el coloquio verdad sí bueno contento de estar acá creo que es una excelente iniciativa es clara conocerlos a los talentos que son muchos que tiene villa de cura la iniciativa iniciativa tanto tuya como otra esposa de junio parece que es un trabajo que hacía falta correr va a ayudar a proyectar a muchos valores y que de alguna manera como siempre he dicho al gen y es la forma de crear como una biblioteca audiovisual de nuestra gente de nuestro personaje para la posteridad y aquellas generaciones que vendrán puedan tener una referencia de quiénes fueron sus profesores sus deportistas sus músicos y de verdad que es el trabajo que queremos dejar para el espectacular me gusta muchísimo bueno al gen y muchas personas sabían que vendí que vendía hoy para acá ya comenzaron a hacer sus preguntas y la primera uso del primer mensaje viene de la usuaria arroba sayuri ella tiene interés de saber dónde nació el poeta al gen y en villa de cura me dicen de acuerdo con la fecha del nacimiento que fue en lo que las actualmente las residencias médicas exactamente frente a la plaza la actual plaza bolívar de la ciudad verdad verdad pero 100% villacurano 100% villacurano así es así el usuario arroba raymond de la parra pregunta al gen y dónde cursaste estos primeros estudios básica media diversificada cuéntanos un poco esa época mira los primeros estudios los hice yo en la escuela teresa carreño la escuela muy conocida aquí de villa de cura bueno que ha producido una gran cantidad de talentos de allí aquí hice toda la primaria en la escuela teresa carreño hice toda la primaria de allí me fui a san juan de los morros estuve en la eti escuela técnica industrial de san juan de los morros allí salí a cuarto año entonces había una modalidad que no salía como perito en la especialidad una especialidad que nunca practique el liceo que le dicen la técnica con la técnica actualmente la técnica después pasó a llamarse de pedro zaraza pedro zaraza la que la secundaria me vine para acá para villa de cura regresé a villa de cura no pude entrar en el campo de trabajo según la especialidad que tenía que que era cual al gen y mecánica era nada más y nada más lo que mecánica pesada suciándome los dedos con con grasa y con vestido algo que nunca hice más bien mis dedos son de escritor no sé pero no lo había descubierto entonces verdad y en la educación superior gen incursionaste no pude lamentablemente no pude ir a la universidad era era una persona de muy escasos recursos tenía que viajar a caracas a concluir los estudios y no pude tuve que ayudar a mi familia en la parte económica y tuve que irme al campo era el contexto de la época verán y si no decía fuera de cámara que trabajaste en una carnicería mucha gente te debe recordar como el repartidor de la carne si en una bicicleta de reparto imagínese una bicicleta de reparto yo llevaba a las familias de allí en ese entonces eran las familias pudientes de aquí de villa de cura y yo les llevaba la carne a la puerta de su casa yo trabajaba en una carnicería que era propiedad del papá de la profesora rosa herrera a quien aprovechamos para mandarle un saludo por acá muchos la conocen en su propio programa de radio también fue directora del inces en una oportunidad cuando yo trabajé en la misma teresa carreño el inces tiene un programa para también graduar bachilleres algo parecido a la modalidad de parasistema se estudia sábado y domingo allí tuve la oportunidad de conocer a la amiga rosa un saludo pues para ella bueno interesante todas esas anécdotas verdad gen y que difícilmente uno las pueda leer en un libro y que uno tiene la suerte de tener a la persona acá y llevarse esa esa bonita experiencia el usuario luis fe amigo al gen y pregunta cuando descubriste que tenías vocación o cualidades para las letras y la poesía a qué edad si puedes recordarlo contando la historia como de mecánico saltantes a poetas y casualmente fue en la escuela técnica industrial de samán de los morros había un profesor de literatura que él era muy así lento era muy parcimonioso vamos haciendo así de otra velocidad si entonces él nos mandó a hacer un trabajo de literatura y yo escribía relacionado con la madre un pensamiento que para ese entonces él parece que lo vio un poco profundo porque vio vio la cuestión y me pregunto pero esto lo escribiste tú entonces o sea como que dudó un poco que había sido yo quien escribió aquello de que el libro te lo habrás copiado seguro que no lo copiaste algo así pensaría él y algo que no te mencioné cuando hablamos de esto era que se colocó a la entrada de la institución en un tremendo pizarrón ahí se colocó ese pensamiento en letra grande todo el que entraba leía los alumnos leían esa publicación imagínate que el valor que se le dio en ese entonces que significó eso para ti en ese momento una gran alegría muy claro bastante bien de eso porque es algo ya venía entonces empecé a escribir la poesía de corte romántico y bueno mi primera novia yo le escribía poema y la que es actualmente mi esposa yo la le pedí matrimonios a través de un poema de un poema y ella no se pudo resistir jajajaja que bueno verdad yo estudié en esa época también cuando los papelitos los mensajes de texto eran una carta y uno buscaba un rincón y se escondía para leer esas letras ¿no? y entender el significado de lo que la persona quería decir a veces me agregaban algún tipo de colonia ya no era visual sino también ¿cómo se llama? la podías oler oler olfativo una imagen olfativa el asunto exactamente me pareció bastante interesante la impregnaban con colonia bueno yo agarré un papel me acuerdo que era de color amarillo con líneas azules y allí escribí mi poema y se lo entregué como si fuera una carta y entonces ella lo fue a su casa, lo leyó y al día siguiente me dijo que sí imagínese y ya llevamos 49 años casi nada ¿verdad? y los que faltan jajajaja al genio yo aprovecho aquí fuera de las preguntas de preguntar, de hacerte puesta manifestarte esta inquietud ¿el poeta nace o se hace? es un don que viene con el hombre ¿crees tú? mira, eso es un don, eso es un don no se puede aprender a ser poeta si se puede aprender pero básicamente tienes que tener el don de la palabra porque si no tienes ese don por más que quieras escribir tienes que gustarte las letras expresarte a través de las palabras así como por ejemplo el caso tuyo que eres músico te expresas a través de la música, a través de un instrumento y el pintor lo hace a través de un pincel de colores bueno nosotros lo hacemos a través de las palabras es el lenguaje que utiliza pintamos, incorporamos digamos la música en lo que tiene que ver con el ritmo del poema y también la pintura porque transmitimos a través de metáforas ciertas imágenes entonces eso engloba lo que es la poesía pero es eso, es un don hay quienes tienen predisposición para la música y hacen música claro, después puedes perfeccionarlo eso lo perfeccionas a través de la técnica, talleres y todo eso eso lo va mejorando y si te gusta bueno, haces de ello como quien dice tu religión ¿verdad? y una profesión, un oficio muy bien querido amigo Algenis el usuario ArrobaEmoComún envía el siguiente mensaje y él pregunta ¿qué es el proyecto Villa Literaria Zamora que podemos ver en la red social Facebook? ¿de qué se trata Villa Literaria Zamora? ¿cuáles son sus antecedentes? los antecedentes se remontan a los más allá de los años 90, los años 89 yo me reunía con un grupo llamado Senderos Literarios en la Victoria y de allá me traigo la idea de crear un taller de letras por decirlo así, un grupo literario con el nombre de Villa Literaria Zamora se la incorpora después entonces allí un grupo de docentes poetas, entre ellos Radamés Guzmán Aide Rodríguez el poeta Pablo Cabrera la profesora Ana Belén Aular entre otros ah, Fernando Líos o a Fernando fuera de esto conformamos esa agrupación Villa Literaria una sociedad civil con el tiempo pasó a fundación y luego de nuevo a asociación civil pero con el nombre de Villa Literaria Zamora entonces se refleja allí en la página de Facebook como Villa Literaria Zamora y dentro de Facebook ¿qué información se puede encontrar allí? las personas que acceden a Villa Literaria que leen foros, leen poemas poemas efemérides consejos sobre ortografía oratoria personajes correcto, ¿verdad? y muchas otras bastante interesantes el usuario arroba encuentro envía la siguiente pregunta tiene curiosidad por saber qué es la oratoria y qué tan importante es en la vida del poeta mira, si tuvieras que la oratoria es considerada como una como una forma de literatura porque eso viene de los griegos de modo que lo que eran las figuras retóricas y todo esto la oratoria es el arte de hablar con con belleza con fluidez y ayuda mucho en lo que tiene que ver con la poesía en esa parte de declamar ¿no? sobre todo en la parte declamativa y en la lectura porque hay poetas que lamentablemente como no tienen cierta formación oratoria entonces su lectura del poema deja mucho que desear ok pierde la esencia esa música que tienen las palabras y y el ritmo porque cada poeta tiene un ritmo también entonces si no se le da la entonación adecuada porque el ritmo tiene que ver con ese movimiento de la palabra dentro del discurso y tiene que ver con las sílabas tónicas cuando uno lee un poema acentuando bien las palabras entonces es cuando uno siente en el oído la sonoridad del el impacto del poema de la palabra en el momento justo ¿verdad? y a la persona se le dice orador ¿no? para que en este momento ejerce el verbo en este caso muy bien bueno allí tiene entonces arroba el amigo Diego López me parece como encuentro aquí en la plataforma de Jai ajá la usuaria Roma arroba Carmencita Carmencita BDC pregunta Argeni que ¿cómo llegaste a la institución Causa PC y qué rol desempeñas en el mismo? Causa PC creo que Pablo Cabrera que es el que también reúne a los poetas entre otras cosas sí Causa PC surge como bueno creo que ya el mismo Lucio lo en una oportunidad vino muy bien viene de reunir a los compositores a los autores y acá del municipio pero está afiliado a Sacven yo llego a Causa PC a través de Sacven me inscribo en Sacven y conozco a Causa que antes no tenía el epónimo de Pablo Cabrera después se le coloca el epónimo del poeta Pablo Cabrera y entonces es cuando surge Causa PC como tal interesante no fue que llegaste a Causa primero y después a Sacven fue al revés primero a Sacven y después a Causa que por cierto ayer creo que viajaron a la ciudad de Caracas sí ayer viajaron yo no pude ir porque estábamos en la celebración del día mundial de la poesía y ya estábamos comprometidos con la gente de la biblioteca pública Ezequiel Zamora y no tuvimos lamentablemente acompañada como estuvo ese acto Argenis allí en la biblioteca espléndido muy bueno la gente de la Victoria de Maracay el poeta de Magdaleno y los locales que estuvimos allí entre ellos Carmencita por cierto también sí saludo para ella sí quien también tuvo la oportunidad en su momento de pasar por estos espacios trayéndonos anécdotas importantísimas como el caso cuando fue reina de las ferias de Villa de Cura sí bueno entonces vamos a un corte Argenis y ya venimos con más de talentos de mi pueblo